vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá en el vídeo de hoy vamos a analizar el estado actual de magic arena y más concretamente qué formatos son los que más se juegan dentro de este juego porque magic es un juego muy grande muy complejo y muy profundo en el cual se puede jugar de muchas maneras de hecho en magic arena a pesar de ser una plataforma relativamente nueva apenas cinco años tiene ya un montón de veces de versiones y de posibilidades a la hora de jugar obviamente la más famosa y la más popular es standard que es el formato en el cual se puede jugar con las colecciones que conforman los tres últimos años de lanzamientos normales dentro de la plataforma y de cualquier otra forma de jugar magic y bueno seguramente sea en todas las formas de jugar magic la la el formato más popular y más jugado con mucha diferencia voy a utilizar para este análisis antapet.gg que es el tracker patrocinado del canal ya lo sabéis tenéis enlace debajo el vídeo en la descripción que nos da un montón de funcionalidades súper útiles durante las partidas y bueno además tiene alguna alguna versión tiene una versión de premium de pago que contiene además todavía más análisis y más información algunas de las cositas que vamos a ver o que podemos ver gracias a esa versión premium las vamos a poder ver en este vídeo el caso yendo al grano debajo del vídeo tenéis el enlace ya sabéis si queréis descargar antapet.gg que es compatible con con magic arena y con otros muchos juegos por cierto por si no sabéis y no voy a centrar en datos vamos a empezar con standard al mejor de una partida me voy a centrar con datos de la última semana específicamente y de todos los tipos de jugadores desde bronce hasta mítico lógicamente porque si me centras únicamente de platino en adelante o cosas por el estilo pues quizás podríamos tener un análisis un poco sesgado no así que cojamos la última semana cojamos todos los cuadros posibles en cualquier rango en el que estén y me hacen entrar en mejor una partida y una de las mejores cosas que tienen antapet.gg es que nos da el tier list de cuáles son los mejores matos mono red agro mono white humans selesnia de encantamientos con su win rate el número de partidas la duración media de cada partida etcétera etcétera y lo más importante de todo para este análisis de este vídeo es que nos dice cuántas partidas han jugado en este periodo de tiempo de formato estándar al mejor de una partida ya sé que no son todas las partidas de magic arena vale no todo el mundo tiene instalado antapet.gg aunque debería pero el caso es que es una buena muestra y seguramente pongamos que el 10% de los jugadores de magic arena tienen antapet.gg instalado significa que probablemente en media la mayoría de jugadores en media magic arena nos daría unos datos similares vale o sea si si es el 10% 460.000 partidas de estándar al mejor de una partida pues pongamos que si tuviésemos todos los datos reales de magic arena saldrían pues 10 veces más 4.600.000 partidas pero quiere decir que las proporciones más o menos se mantendrían no creo que hubiese mucha diferencia en cuanto a los datos que vamos a analizar vale 460.000 partidas al mejor de una partida vamos a mirar al mejor de tres ya que podemos 49.000 partidas que no llegan ni al 10% del total el total de partidas de estándar son 510.000 bueno 509.000 para ser exactas y 49.000 pues no llega ni siquiera al 10% por eso a veces hay gente que pregunta oye porque no juegas al mejor de tres partidas pues mira sinceramente porque no juega nadie el más del 90% de las partidas de magic arena se disputan al mejor de una partida best of one simplemente por eso esa es la primera razón y la segunda razón es que me gusta más al mejor de una partida yo sinceramente para mí magic es al mejor de una partida o sea cuando yo me sentaba en la plaza de mi pueblo en las escaleras de la iglesia de piedra a jugar a magic no nos planteamos ni banquillos ni jugar a tres partidas nos planteamos jugar cada partida era una nueva partida no eran tres partidas y todo eso y es el magic que conocemos al principio cuando empiezas a jugar a magic no te planteas banquillos no te planteas tres partidas y de hecho a día de hoy con los tiempos que corren que magic es un juego de batter vale de jugar con el móvil en muchas ocasiones o jugar partidas lo más rápidamente posible pues bueno no te planteas el mejor de tres partidas que está bien para los torneos es cierto para el ámbito competitivo está guay el mejor de tres partidas porque incluye un banquillo una estrategia elimina el factor azar o factor varianza que puedas tener en una sola partida o parte de él al menos lo elimina y está mucho mejor pero es cierto que bueno para un juego dinámico de móvil o de ordenador en los tiempos que corren pues lo más popular obviamente y lógicamente es al mejor de una partida bien de ahí como podéis ver y como vamos a ver a continuación va a dar igual que pongamos al mejor de uno al mejor de tres porque los datos van a ser bastante elocuentes obviamente el formato más jugado es estándar no quiero hablar del metajuego aunque podríamos decir que el metajuego está bastante estancado llevamos ya muchos meses con un formato estándar muy parecido bueno básicamente desde las prohibiciones no cuando cuando prohibieron las cartas más importantes del formato hubo un gran cambio en el formato y a partir de ahí pues más o menos se ha estabilizado con al mejor de una partida sobre todo monorite agro monobite humans si les encantamientos me sorprende verla tan alto pero bueno es tampoco es que sea un mal mazo el metajuego va rotando va cambiando pero como digo no es un vídeo sobre metajuego cuál es a día de hoy el segundo formato más jugado al menos según los datos de antapet.gg que extrapolados al total de jugadores seguramente sean muy parecidos pues curiosamente y tampoco me sorprende demasiado es timeless el formato intemporal el nuevo formato podemos ver que tienes 87.000 partidas en solamente la última semana o sea ya no es el boom de timeless timeless salió el 12 de diciembre y estamos hablando de que esto este estos datos que estamos viendo aquí ahora mismo son de la última semana del 28 de diciembre al día de hoy pues tiene 87.000 partidas al mejor de una partida y al mejor de tres partidas 29.000 es un porcentaje bastante bastante más alto que para formato estándar está por encima del 20 por ciento lo cual es mucho yo creo está muy cercano al 30 por ciento de hecho de partidas al mejor de tres porque porque el formato timeless es para gente más clásica más de toda la vida seguramente mucha gente que ha tenido contacto con el formato competitivo de magic y por eso pues el best of three es interesante también gente con más tiempo es evidente que eso tiene que influir pero bueno en cualquier caso suman unas ciento y pico mil partidas ciento y no sé cuántas mil partidas casi 120 mil ciento y 120 y pico mil pero para ser más exactos partidas no nos llega al 20% que he dicho dicho 20% exagerado no 87 más 29 que son 126 126 116 si no lo estoy diciendo mal 116 mil partidas de las cuales 29 mil o sea que sí sí es es bastante es casi el es casi el 20% estoy echando los cálculos a ojo y no sé si la estoy liando completamente debería usar una hojita de excel de hecho tengo siempre un excel abierto en aquí en alguna en algún lugar y lo debería estar usando gracias el cálculo exacto para para deciros lo para no meter la pata 87 mil 29 mil y el porcentaje de 29 mil respecto a 87 mil voy a coger la calculadora y ya está que para eso la tenemos o sea decir 29 mil más 87 mil madre mía estoy espeso estoy espeso como se nota que no hago muchos cálculos 116 mil como decía así que 29 mil entre 116 mil el 25% para ser exactos vale el 25 por ciento de las partidas se juegan al mejor de tres en timeless cuando en estándar no llegaba ni al 10 por ciento como hemos podido ver antes de hecho podría hacer el cálculo rápidamente a ojo que no hice antes lo podemos hacer sacó otra de la calculadora 509 mil partidas de estándar se habían jugado en total vale de las cuales 20 y cuántas eran ya no acuerdo claro es que soy un desastre de las cuales al mejor de tres partidas eran 49 mil pues 49 mil entre 510 mil o sea 49 entre 509 mejor dicho que sale pues eso el 9,6 por ciento si queréis pasarlo a porcentaje multiplicar por fin y listo 9,63 por ciento redondo a los decimales estoy espesísimo con los números y como se nota que llevo un par de años sin dar clases ya y estoy espesísimo con los números cuando antes todos los cálculos hacía al instante o sea ya rapidísimamente vamos no he dicho más los porcentajes de primeras he dicho que no llegaba al 10 por ciento en el caso de estándar y que sobrepasaba el 20 cercano al 30 en timeless bueno en cualquier caso cuál es el siguiente formato más jugado por cierto me salta historic brawl vale aquí tengo que deciros que he hecho trampa me he saltado un brawl histórico porque ni siquiera lo considero un formato de magic o sea me parece otro juego distinto pero historic brawl es el segundo formato realmente más jugado se juega más que timeless incluso y esto me ha sorprendido porque es un dato que no me esperaba no existe best of three vale no existe el juego al mejor de tres partidas en historic brawl y salen 160 mil partidas que son bastantes más que timeless este sería el segundo formato más jugado y de hecho ver tan ver un dato tan grande me está haciendo plantearme si quiero traer vídeos de time de brawl de historic brawl al al canal seguramente lo haga porque seguro que muchos de los que estáis ahí jugáis brawl histórico y yo ni siquiera me lo había llegado a plantear como un formato ya digo no lo consideraba ni magic siquiera o sea hasta ese punto estaba mi cabeza totalmente fuera de la realidad a veces tienes que mirar los datos porque una cosa es la sensación lo que tú opinas lo que tú piensas y luego otra cosa es la realidad y cuál es la realidad la realidad son los números y esto es irrebatible esto es así es el formato más jugado después de standard realmente es brawl histórico perdóname por atos que sigo todavía un poco pachuchillo luego de los formatos es que a ver brawl histórico realmente al final ya es un formato raro es un formato distinto tienes 30 vidas el mazo tiene 100 cartas todas las cartas tienen que ser distintas entre sí excepto las tierras básicas o solamente puede llevar una copia de cada entonces como digo no es un magic normal pero tiene un número de partidas tan alto que me hace plantearme que debería estar trayendo este contenido al canal y seguramente en un futuro lo haga vale bien siguiente formato más jugado después de timeless pues tenemos histórico cosa que no me sorprende de hecho yo tenía mis dudas de si iba a estar por delante histórico o estándar o perdón o timeless formato histórico tiene 72.000 partidas al mejor de una partida más otras 6.600 al mejor de tres partidas muy poquitas al mejor de tres partidas el porcentaje es más pequeño incluso que en estándar es muy raro la verdad es que es curioso que en timeless el porcentaje de best top 3 sea tan alto y en cambio en histórico sea tan bajo en en timeless en temporal hemos visto que era del 25 por ciento quizás por ser un formato nuevo la gente lo está jugando más al mejor de tres por el tipo de jugador que lo está jugando e histórico al ser un formato que tiene ya varios años en magic arena pues la gente ya se centra en lo que más le interesa que es jugar partidas rápidamente y ya está no y por eso el porcentaje es aún más bajo podríamos calcularlo son cuantas hemos dicho de 78 mil 600 en total de 78 mil 600 6 mil 600 partidas es decir el 8,3 por ciento como podéis ver ahí sería el 8,39 8,4 venga va redondando a dos decimales 8,4 por ciento menos todavía incluso que estándar porque está no está por encima del 9 como visto antes pero es que en histórico ni siquiera llega al al 9 por ciento se quedan el 8,4 por ciento el la cantidad gente que juega al mejor de tres partidas no es el objetivo de este vídeo yo en este vídeo lo que quería ver es que narices juega la gente y que no juega vale entonces ahí están esas 22 mil partidas siguiente formato más jugado tenemos formato explorador me sorprende pensé yo que explorador iba a tener muchísima más gente de hecho pensaba que explorador sería el segundo formato más jugado de magic arena y resulta que no porque pensaba que era el más jugado porque es un formato que es equivalente es el único formato digamos realmente que es equivalente a un formato que existe en magic físico sin ser estándar vale ya me entendéis o sea en magic arena no tenemos vintage no tenemos legacy no tenemos ni siquiera modem pero sí que tenemos explorador que es casi no es idéntico pero es casi idéntico al formato pioneer que existe en formato físico que es muy popular que es un formato bastante justo y bastante sano y que está compuesto de colecciones de año 2012 en adelante magic arena nació en 2017 así que faltan varias cartas todavía pero no muchas solamente porque han ido reeditando colecciones antiguas han ido editando cartas importantes de de pioneer para que estrenen explorer y el formato es muy parecido yo pensé que tendría una popularidad muy alta explorador por esos motivos pero no no está en 41 mil más y aquí es donde está la sorpresa al mejor de tres partidas hay 19 mil partidas con lo cual se va al 30 por ciento vale no hay tier no sé por qué no hay líder de explorador en antape punto y no sé si es algún tipo de error o algún problema pero bueno que más da 41 mil al mejor de una más 19 mil o sea que si cogemos el vídeo 19 mil entre 60 mil nos sale un si redondeamos a dos decimales un 32 por ciento bueno un 31,7 por ciento de las partidas prácticamente un 32 por ciento de las partidas se juega al mejor de tres partidas lo cual es una burrada son muchísimas partidas que se juegan al mejor de tres en explorador quizás explorador sea el formato como digo más parecido a la realidad que existe en magic arena y por eso atrae a más jugadores de la realidad y en la realidad pues que es lo que se lleva mucho torneos y los torneos son al mejor de tres y quizás eso puede influir buscando un poco quizás una explicación de todas maneras quiero ver vuestras opiniones debajo del vídeo en la de debajo del vídeo quiero ver vuestras opiniones saber qué opináis sobre el tema del best of one best of three de qué formato es más jugado más interesante más divertido menos interesante el tema de brawl me interesa mucho saber vuestra opinión si jugáis brawl y lo iré viendo vale y el formato menos jugado lógicamente no es ninguna sorpresa este sí que me lo esperaba era alquimia tiene 22 mil partidas al mejor de uno y sólo dos mil ochocientas al mejor de dos un poquito más del 10 al mejor de tres perdón al mejor de dos no existe 2800 partidas al mejor de tres que sí que supera un poquito el el 10% 2800 con respecto a cuántas a 24 mil ochocientas con respecto a 4 mil ochocientas a cuatro mil ochocientas no 40 a 24 mil ochocientas he puesto mal los números 2 mil ochocientos con respecto a 24 mil ochocientas ahí sí un 11,3 por ciento si redondeamos a dos decimales que es lo habitual 11,3 por ciento de porcentaje de partidas al mejor de tres bueno básicamente el mejor de tres partidas como veis en general tiene una representación muy 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 pequeña en magic arena que debe de estar en torno al 10% en media pensad que hasta estándar es medio millón de partidas vale en la última semana entonces el peso si hacemos una media ponderada que es como tiene que ser hace que hace que era el porcentaje de partidas al mejor de una partida esté cercano al 10 por ciento el 33 por ciento de explorador es casi irrisorio en comparación con las con las 500 mil partidas de estándar hace que ese porcentaje del 33 por ciento pues se diluya y casi desaparezca si hacemos la suma total y hacemos el cálculo saldría muy cercano al 10 por ciento 10 12 14 por ciento habría que echar las cuentas exactas también es aquí bueno tenemos representada únicamente la última semana que yo creo que es la mejor idea no de ver cómo está de cómo está magic alquimia es el mayor fracaso y el mayor error de la historia de magic arena sin ningún tipo de duda y es una pena el desastre que ha salido timeless está bueno histórico está salpicado por alquimia porque las cartas de alquimia son legales en histórico y timeless también está salpicado por alquimia desgraciadamente estos dos formatos que son los dos siguientes más populares al estándar o sea sin contar brawl claro brawles que es un formato distinto como digo es un magic es otro magic vale las reglas cambian tanto que es un juego distinto para mi gusto aunque lo vea el canal casi seguro sobre todo cuando lea vuestros comentarios lo tengo lo tengo casi claro no entonces yo aquí las conclusiones que saco es que cometieron un grave error con alquimia cuando lo lanzaron hace un par de años no ha funcionado es un desastre nadie lo juega bueno casi nadie lo juega a pesar de que tiene mucho apoyo y a pesar de que por defecto muchas partidas o mazos aparecen ya como si fuesen de alquimia el juego ya te predispone a jugar alquimia o te predispone a jugar mazos de alquimia de una u otra manera de modo que yo creo que estas estadísticas seguramente estén estén digamos de alguna manera alteradas artificialmente y alquimia incluso tenga realmente muchas menos de 22.000 partidas pero recoge muchas partidas en alquimia porque porque parece así catalogado el mazo o el formato por defecto en algunos de los modos de juego dentro de magica arena vale como ya sabéis entonces a lo mejor no son ni 22.000 vale pero bueno estos son los datos que tenemos y es las conclusiones que podemos y son las conclusiones que podemos sacar formato rey estándar sigue siendo el rey sigue siendo el número uno yo llevo aquí en el canal unas semanas sin traer formato estándar bueno concretamente desde el 12 de diciembre cuando salió timeless desde entonces me he volcado en timeless creo que ha sido un acierto y creo que me da la razón los datos es el segundo formato más jugado sin contar brawl después de después de estándar creo que el formato está un poquito estancado ya ahora se está empezando a estabilizar ya han pasado tres semanas es un formato nuevo que no es completamente nuevo no existía previamente en magic por tanto hay una conjunción de cartas hay muy extraña estamos juntando cartas de alquimia con cartas de estándar con cartas de de todos los formatos incluso cartas que están restringidas a una sola copia en vintage vale o sea y aquí no están restringidas vale entonces con la necropotencia por ejemplo y estamos jugando con cartas como el ritual siniestro y cartas muy poderosas de muchos formatos en las cuales no hay prohibiciones en este formato no hay prohibiciones y hay sólo tres cartas restringidas a una copia que saben a poco saben a poco del formato está muy muy loco y se pueden hacer muchas cosas muy absurdas no se puede llevar cuatro copias de cosas como digo totalmente ridículas y espero que haya restricciones en breve no que haya algún cambio en el formato me gusta que no haya prohibiciones creo que no debería haber prohibiciones creo que eso es sano pero desde luego tiene que haber alguna restricción más para sanear un poco el formato pero no se ha traído todavía el mazo dredge de timeless lo traeré dentro de poco no se ha traído la rakdos bridge como digo es que el metajuego está cambiando mucho es un formato completamente nuevo pero el resto de mazos sí que os he traído prácticamente todos rakdos burn que es con la que llegué a mítico el mes pasado midrange las mano black de control yo un midrange no he traído pero hemos traído muchos mazos midrange con rojo con verde con negro así que tampoco nos va a aportar mucho la five color domain que si la traje me pareció uno de los mejores mazos al principio baja un poco domain pon o sea pero mono red ponza la tengo ya ya está preparada ya la voy a traer en breve mono red burn no me parece que es un buen mazo seguramente no lo vaya a traer porque para qué jugar la mono red si la puedes jugar con negro que es mucho mejor para mi opinión grixis shadow creo que no ha traído grixis pero sí que hemos traído dimir shadow y grixis shadow la acabaré trayendo fénix no me gusta nada pero la acabaré trayendo que su ultimate midrange la tengo ahí también preparadita hay muchos mazos aquí que aún no he traído pero que os los acabaré trayendo porque los tengo ya preparaditos y algunos que sencillamente no lo he traído porque me parece que son malos y no me gustan aunque tengan un win rate decente como hice fénix que llega al 52 o esta mono red agro mono red burn que tienen más de un 52% pero es tan plana y es sencillamente porque jugar la mono red si la puedes jugar con negro la rack 2 que es mucho mejor sencillamente y es la misma baraja prácticamente la idea es la misma de la esencia y bueno pues nada iremos hablando los próximos días así que bueno como está magic arena yo creo que magic arena está bien porque esta variedad de formatos hace que no tengas que estancarte en estándar yo sinceramente el mismo estándar lo veo un poco repetitivo y monótono hasta que salga la próxima colección a ver si pega un vuelco al formato de estándar y salen barajas nuevas pero damos muchos meses con unos mazos muy similares así que bueno veremos como evoluciona el tema timeless espero que se asiente evolucione que saquen alguna cosita más algunas cartas que saquen nuevas para timeless en los próximos meses y sobre todo alguna restricción la necropotencia quizás el ritual siniestro también habría que restringirlo y alguna carta más que os he dicho en los días previos hay algunas cartas que también están despuntando bastante y habría que ver qué hacer con ellas sobre todo el mazo dredge o quizás los combos más absurdos por ejemplo el underworld bridge la brecha del inframundo se llama en español por ejemplo es una carta la baratija está presente de 4 en 4 casi en todos los mazos si una carta se juega de 4 en 4 en absolutamente todos los mazos porque además es una carta que no debería ser legal en 4 copias porque al final todos los mazos y diréis por qué tampoco es tan buena tampoco hace nada si es buena si hace cosas pero lo importante es que la idea de magic es que cada partida sea distinta y que cada mazo sea distinto no que todos los mazos jueguen las mismas cartas y hagan exactamente lo mismo entonces hay una serie de cartas por ejemplo la canalizadora de la ira del dragón y la baratija se juegan prácticamente en todos los mazos todos los mazos que lleven rojo y fijaos que rojo, 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 rojo el rojo es seguramente el color más jugado del formato y es un poco pues por esta combinación, esta tonta combinación de estas dos cartas también el relámpago obviamente es una carta muy buena pero no todos los mazos que llevan rojo llevan relámpago sin embargo sí prácticamente todos los mazos que llevan rojo llevan la canalizadora por ejemplo y la baratija y eso es quizás una cosa que habría que atajar al igual que los orcos, los arqueros estos orcos también habría que echarles un vistazo es una carta que además creo que también frustra bastante el formato dado que impide que muchos mazos lleven cartas de robar al final ya no es la carta en sí sino que es lo que provoca esa carta en el metajuego y en lo que nos encontramos hace falta algo más contra cementerios y mira que hay cosas contra cementerios pero muchos, muchos, muchos mazos están basados casi íntegramente en cementerios y parece que está demasiado desbocado el tema cementerio hay que echarle un poquito el freno vamos a ver cómo va el tema así que nada más, no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego hasta luego